Una empresa que así, que se luciera con esto, y a pesar que día sábado, imagínense, una tarde con los trabajadores y todo eso. Y están motivados todos, fíjense, porque estaba platicando con ellos y me dicen, hey, ¿qué va a haber ahora para ahora? La verdad es una sorpresa, le dijeron. Y les hice reconocer lo que usted estaba mencionando. El año pasado, el viejón le dijeron. El año pasado nosotros miramos así como que tiramos la casa por la ventana. Eso le estaba diciendo yo. O sea, fue algo con los premios, fue algo exagerado, teníamos lleno todas las tarimas, muchos premios, todo. Y bastante gente se admira, fíjense, ¿por qué? Porque en ningún otro lugar dan refrigeradoras, teles, y ellos me estaban diciendo, ustedes quisieran trabajar para otro lado, les decía yo. No, me decía, aquí lo sentimos bien. Pero ¿y por qué no le echan ganas, les decía yo, cuando algo como retos o algo así? ¿Por qué no le echan ganas? Es que los da pena, es que dejen la pena, les digo yo. Los que van alivianados son ustedes. Y pues sí, si le echan más ganas, imagínate, no te gustaría vos llegar con un premio a tu casa y disfrutarlo, pues. ¿Por qué? Porque te miraste solo un ratito. ¿Cuánto te toca trabajar a vos para comprar algo así? Le digo yo. No, mucho me dicen, vaya, entonces, que las penas hay que dejarlas atrás y hay que... A veces a la cámara es como que la tienen penita, la sienten ellos. Pero yo me les meto cámara. Sí, caballoso. Yo les saco plática todo eso. No, me refiero que para participar, pues, como que ahí, como que ahí tienen miedo, penita. Ajá, pero mire cómo está de lleno. De ver cómo está esa. Va. Si gusta, ¿cómo vamos ahí con el tiempo? Va, va. Ah, terminar este video, luego vamos ahí con la gente, hay confianza. Luego, cuando termine el video, te vas. Va. Chivo. ¿Cómo le pones pago? ¿Y allá comienzo? No, no, pues. No, hombre, si, mire, ve. No, es que ya estoy con uno, porque vamos mal, lo puedo grabar, pero... Don Johnny, denme la oportunidad, esta oportunidad. Estoy grabando, mano. ¿Por qué? Miren. Un parajo, papá. Cabales, agarro la cabeza. Lo importante es agarrar la cabecita. Va, que sí, lo importante es agarrar la cabecita, va. No, hombre, grabando, pues, grabando. Yo lo grabo a ustedes y... Ah, bien. Ey, ¿qué vas a agarrar de todo el menú que dijeron? Lo que hay que ir. ¿Lo que hay que? De todo. ¿De todo? Sí. Ey, vos, en ninguna empresa hacen esto. De celebrar, va. Qué bendición, va. Aunque los portamos mal, va, pero... Ah, bien. Ey, ¿le están pasando bien? Sí. Magnífico. Magnífico. Sí, sí. A comer a lo grande. A lo grande. Ey, y si hacen un reto ahí... No, pueden. No, pueden hacer retos. Los podemos hacer. ¿Pueden hacer retos? De todo. Bien. Está bueno, pues, disfruten. Buen provecho, oiga. Muchas gracias. Vamos a ver a la gente por aquí, que... Por aquí los encontramos con chubis. Sí, sí. Chubis, chubis. ¿Ya pasó ya? Sí, sí. ¿Qué es lo que pidió? Lasaña. Lasaña. Eh, arroz moro. ¿Moro? Y peliway. Peliway. ¿Qué le ha parecido la comida? Magnífica. Magnífica. Buenísima. Buenísima. Sí. ¿Y cómo estamos con los premios ahí? ¿Se va también a... a jugar y todo eso? Sí, yo creo que... ¿Por qué, pues? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ahí va a ir. Bien, hombre, ¿por qué no? Sí. Bueno, 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 sin más. No, dice. Bueno, pues, disfruta, buen provecho y que la estés disfrutando, dice. Sí, bien. Bendiciones. Y es todo esto que está aquí en la fila, ve. Ahí está lo más tremendo, pues. Bueno, bueno, sin más. Ustedes son tremendos, pa. Ya sé por qué se quedaron de último. ¿Por qué, por qué, por qué? Porque van a arrasar con todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, hombre, bien. Bien, hay bastante. Hay para como tres repetitions. ¿Para qué? De verdad. Hay como para... Ah, pero allá está. Ya, no, pues, no. No, hombre, ya está todo como que comas. ¿Cuántas tortillas comen ustedes que lo conocen? Como 20. ¿20? ¿Para empezar? Sí. Para empezar. Para empezar, yo como a 3 días, hermano. Ah. Yo creo que no lo voy a ganar si tienen ahí, hermano. Bueno, bien, hombre, hicimos para como dos mil personas. Ah, pues, sí. ¿Quién me está hablando? Habla que sí, señor viejo. ¿Cuándo te me está hablando? No, estaba hablando. ¿Diablo? ¿Y qué dijeron? No. Bueno, pues. ¿Qué onda mexicano? ¿Cómo está? Primer año. ¡Ya voy! Primer año que venís a disfrutar o segundo año. Primer año. Sí. Primer año, pues, vos. No, no estaba el año pasado. ¿Qué pasó? Fíjate que Cuca andaba comprando ropa a la Nayeli. Ah. ¿Para qué? ¿Para esta Navidad? Sí. Es que... ¡Ey, vos! Tengo que te esconder, pues. Lo bueno es compartir. No te esconder, hombre. Siendo para una bicha después. ¿Ah? No para una bicha después. Pues, sí. ¿Qué tiene, pues? Ya tiene 18, vieja. Va. Es la hueva, hombre. Que le espere un año más. No, ya tiene ya 18, ya. Vaya, papá. ¿Qué estás esperando? Este era el bueno antes. No. Este. No, este. Este es más. Este. No, este. Este es más. Este. Son malos, va. Somos los dos, pues, los dos. ¿Socio? ¿Ustedes dos? Sí, son socios. Uy, esta Nayeli es afortunada, va. Sí, es. Está bueno, está bueno. Pues, sí, mexicano. Primer año. Sí. ¿Y qué te ha parecido vos por el momento? Bien, está bueno. Bien. ¿Y si te ponen a hacer un reto ahí para llevarte algo? ¿Pero? No, no hagas el intento. No, no hagas el intento. Usted diga con seguridad. ¿Para vos qué vale más? ¿Una pena o que te lleves un buen regalo para tu casa? Sí, cinco pesos. Sí, cinco pesos. Sí, cinco diarios. Sí, uno, dos, uno, dos, uno, dos. No sé. Una, 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 una. ¿Por qué no sabes? ¿Ah? No, hombre, yo, camarada. Si fueran ustedes los albañiles, yo, yo todos los premios compitiera. Es que estos no compiten para nada. Yo que yo en todos los premios compitiera. ¿Vos que tenés agilidad o no tenés agilidad vos? No, lo que no tienes. Oye, lo que no tienes. ¿Y cómo estás? ¿Ah? ¿Y todos los regalos por acá? ¿Con los regalos que van a dar? Ey, allí están para ustedes y para nosotros también. ¿Ya ven ahí premios? No, allí la canasta que siempre da todo el año. ¿Vos sabés, va? Ah, sí, sí, sí. Y los premios tenemos allá, este, escondidos. Ah. Sí, uno por uno vamos a ir sacando. Ustedes ya saben, va. No te crees mucho el gordito, mira. ¿No crees gordito? Este gordito no lo veo por aquí, casi, vos. No, creo que es de trabajo. ¿Está en barro? ¿Dónde trabaja este, pues? Ahí abajo, trabajo. Ah, bueno, ¿está haciendo la casa a la Bessi, va? ¿El Prima? Está buena, está buena. ¿Está buena la Bessi? Ah, es tremendo este bicho. Bueno, pues disfruten la noche, chicos. Disfruten la comida y buen provecho. Gracias. Bueno, pues aquí ya está la gente disfrutando un poco más. Y ahí ya está grabando, guache, ve. ¿Qué estás haciendo? ¿Es el o la selfie, vieja? ¿Sí, mon? Pues sí, papito, no me mire cómo trae el niño, a ver. Uh, la, la. Mira, a ver. Ey, ¿y ese pan de quién es? Mío también. Ah, claro, papito. ¿Y cómo que sin dientes comes, vos? Ah, en grato vos también, si ya tengo mis dientes, vos también para hablar, hombre. Es tragado, él hace este, vos. Ahí más encarga. ¿Qué ríe este? Mira, se ríe, ve. Esto es un malo, pa' vos. No, en grato vos también. No, hombre, está bueno. Nada. Ey, ¿no agarraron ahí el lomo salteado? Bien. Está rico, va. Va, está rico, no lo he probado, no lo he probado. Mira, aquí él grabando, ve. Para el Facebook. Es TikTok. TikTok, es lo tiktokeros. ¿Cómo aparece el TikTok? ¿Eh? ¿Cómo sale? Es el del Mico. ¿Cómo aparece el TikTok, Mico? Carlos Guanacuito Aria. ¿Ah? Carlos Guanacuito Aria, madre. Carlos Guanacuito Aria. Síganlo allí al Mico ahí. Miren qué bonito se ve toda la gente. ¡Me la llevas! Qué bonito, Kiko, hermano. ¿Ah? Obvio, es una cena muy especial con suscriptores. Ustedes me tienen que ver elegante. Yo también. Yo ando bien sin... No, fíjate que sí, vos te sabes vestir bien, fíjate. No. Bien. Mira, cuando hay recursos, se puede vestir bien uno, pero cuando... ¿Cuándo no hay? No hay, mira yo. Ahora hubo, gracias a Dios, esta Navidad. Pero... Sí, gracias a Marquitos ahí. Marquitos delgadillos. Sí, él me dijo, comprate un chalequito ahí. Por lo que me costó lo que me mandó. Y yo dije, cuela, dije yo. Pero me gustó. Está bueno, está bonito, Kiko, pero sí está bonito. Sí, ¿cómo me veo? Súper, papi, la verdad. Te cambio por el sapo. Me estás poniendo nervioso. Mi sapito me dio, mira, una piernita. Ah, bueno. Y crees que te alcanzas a comer eso, todo eso. Claro. ¿De verdad? Hasta más, si sobra. De verdad, si no, sí, fíjate que puede ser que repitamos ahí la ronda. Ajá, sí, porque oí que mira bien poca gente. Comer, pues quiero ver cómo comes. No, no. Eso, disfrute la comida. Buen provecho, viste. Gracias. Espero que la disfrutes. Claro. Esto es una vez al año, hay que disfrutarlo. Y como por aquí podamos ver, ya la gente está comiendo, disfrutando. Y se viene lo más principal, que son los juegos y todo eso. Así que esperemos que hoy sí la pasen de lo grande estos amigos. ¿Qué tal están pasando? Buen provecho. Gracias. Bendiciones. Gracias. ¡Campeón! Mire cómo come la pizza, vean. Sí, sí. Ahí está. Bueno, y aquí están los señores agentes que los han colaborado también para tener protección. Así que todo esto es lo que se vive aquí. ¿Cómo lo mandan a uno? Sí. ¿A dónde se vive esto? Que es simpático. Te ves con tú. Muchas gracias. Espere, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se dice usted? Esta palabra. Outfit. Outfit. My outfit is... Van... Hasta las voy contando. Van 96 mujeres que van diciendo y 55 hombres. 55 hombres. ¿Con usted? Parece como el actor 007. Claro. No. Uno tiene que... Yo voy a decir que yo voy a pagar... Yo voy a decir el último, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque quiero ver lo que me dejan. Para ver... De eso lo voy a agarrar. Ah, bueno. Buena elección, fíjese. Y usted es bien comprensible en ese aspecto porque la vez pasada también de último pasó. De último. Sí. Qué bien. ¿Qué tal? Cortina. Ahora viene y su pranto, mire. Tengo que regañarla porque ya estaba yendo allá y se metió por ahí. ¿Y qué tal está pasando por el momento? Yo he quedado anodado, como dices. ¿Por qué? Perplejo. Es que esto no estaba, esto no está bien indicio. Sí, claro. Es que cada año va cambiando la situación, ¿verdad? Cada año va mejorando. No hubieran venido de noche ustedes que saben. No, no, no. ¿Cómo, sabe lo que me estaban contando? Y algo muy, muy, muy lindo. Sí. Él dice que desde ya miraban estos eventos desde Estados Unidos. Y hoy es primer año que se vienen a disfrutar con nosotros aquí. Y dicen que se ha quedado como, no sé, con un mega guau. Es que esto es, es como de película. ¿Por qué? Porque esto es como mágico. ¿Quién le va a invertir tanto a una grama? Pero cuando Dios prohíbe, cuando Dios prohíbe hay que compartir, ¿verdad? No todos siempre tienen el mismo pensamiento. Pero cuando, ¿ahí es donde el momento donde Dios lo bendice a uno? Ahí es. Ahí es. Las navidades aquí alrededor del 4K cambiaron drásticamente también. De hecho, toda la colonia, aquí todos somos ricos, aquí no hay pobreza. Porque los convertimos en ricos, en naturaleza. Sí, sí, claro. O sea, no hay dinero, ¿verdad? Ajá. Hay buenas personas, ¿verdad? No, sí. Si aquí tenemos donde ir a un parque ecológico. Sí, claro. Ajá. Aquí no tenés, alrededor tú. Adiós. 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 Adiós.